Ok, dice, ahí está el piadista de siempre, no es cierto, Sergio Solano, el opiano, ahora sí, una canción bien sentimental, para recordar que es un piadista de siempre, no es cierto, vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando, y esto va para todas, gente linda. Vamos a ver dónde están, dónde están los caballeros, a ver, vamos a ver el caballero que está por ahí con ganas de bailar, entrega la base de la revista. ¡Suscríbete! 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 Increíble de recuerdo Como dice Papá Jaime Esos chimpaditos vamos a ir O le pone este chosolado Acaricia este pianito A las negras y a las blancas 200 Así la va Y con cariño Con cariño Oye el padrino ya se puso triste por ahí Cuidado, cuidado Pero sin llorar, sin llorar, no es cierto Solo, solo recuerdo Eso Y como veis en ecuatradiciones Como veis, ya bonito por ahí la ficación, no es cierto Vamos a ver los padrinos ahora sí Queremos que nos bailen y nos gocen A ver, compañeros, feliciamé Vamos a ver Sergio Solama a ese pianito Con el sabor maestro Vamos a ver los caballeros Quiero ver los caballeros ¿Qué pasa los caballeros? ¿Dónde están los caballeros? Sáquenlo a los chicos Vamos a ver Y los padrinos Los padrinos Vamos a ver ¿Dónde están los chupadores? Quiero ver Le falta la cervecita Todavía por ahí lo siento Todavía están achulados Viste por ahí Si eres solterita Vámonos conmigo Si eres solterita Vámonos conmigo No te eres chupir No te eres chula No te eres chupir No te eres chula Oye, las solteritas Vamos a ver Para las solteritas Para las lindas solteritas Vamos a ver ¿Dónde están las chicas solteritas? Los caballeros solteros Tráigan a las chicas solteritas Vean Oye, no veo Dio, una solterita ¿Dónde están las solteritas? Vamos a ver La marita arriba de las solteritas ¿Cuántas solteritas hay? Ninguno Eso, vamos ahí Así nomás Jovencito Sergio Tolano Jovencito por ahí Eso, va a buen sacarte 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 el padrino, donde se fue el padrino, vamos a ir, la madrina, eso ponganle nomás una cervecita por ahí a los invitados, así nomás, no es cierto, suavecito, nomás, suavecito, se ve a su lado por ahí, eso suavecito, nomás suavecito, eso por ahí es algo, no es cierto,